Hola amigos, soy Eri Bravo, comunicador y director de Inspirulina, una plataforma donde creamos y compartimos contenidos ligados al bienestar. Voy a estar participando en el primer congreso de la realización y el éxito personal para hablar de las comunicaciones exitosas. Las personas de éxito no solamente son grandes emprendedores y soñadores, son también grandes comunicadores. Y a lo largo de mi experiencia profesional con algunas de las compañías más exitosas del mundo, como Discovery Channel, la BBC y Unión Radio, he tenido la oportunidad de aprender esos secretos, esas claves para conseguir una buena comunicación interpersonal. Eso significa no solamente decir lo que estás pensando, sino sobre todo conseguir lo que estás buscando. Por eso mi conferencia se llama Habla para que te entiendan los secretos de una comunicación exitosa. Vamos a estar conversando de los distintos niveles que existen en una comunicación, hasta dónde es importante compartir información, qué hay de las emociones que están siempre implícitas en una comunicación y de manera muy especial, cómo saber escucharse a uno mismo a la hora de estarse comunicando con otros. Será una experiencia muy especial que ustedes podrán disfrutar si se inscriben ahora en encuentrosdeléxito.com. En pocas semanas estaremos realizando este congreso, así que acá los espero, para una comunicación exitosa, para un éxito total.